Y para qué la habitación si al fin de cuentas ya no hacemos el amor Y para qué tratar de embriagarme si esta ocasión ha sido tú la que fallaste Y para qué voy a tratar de remediarnos esta historia terminada No pensé que todo esto fuera en vano, nos desgastamos al intentarlo y no lograrlo Y para qué tantas promesas si nunca las cumplimos Y para qué fueron los besos y noches que lo hicimos Y para qué decías te amo si era una mentira ¿A qué estabas jugando? Yo no sé a qué le dirás Y para qué me ilusionabas con ese amor y tus caricias Era sarcasmo tus perfumes y esas bellas coqueterías Y la verdad que no te entiendo es mucho el daño que me has hecho En realidad, tú que pensabas y me engañabas con tus besos Nuestra relación, comprendo, es tu nuevo mal Si quieres irte Pues hazlo pronto Hazlo ya Y para qué tantas promesas si nunca las cumplimos Y para qué fueron los besos y noches que lo hicimos Y para qué decías te amo si era una mentira ¿A qué estabas jugando? Yo no sé a qué le dirás Y para qué me ilusionabas con ese amor y tus caricias Era sarcasmo tus perfumes y esas bellas coqueterías Y la verdad que no te entiendo es mucho el daño que me has hecho En realidad, tú que pensabas y me engañabas con tus besos Nuestra relación, comprendo, es tu nuevo mal Si quieres irte Pues hazlo pronto Hazlo ya